Un lamentable accidente de tránsito que elaboró con nosotros por muchos años y que actualmente pertenecía a un organismo de socorro similar al nuestro, como lo fue Jonathan Cabrera, cariñosamente Pimpy. Él perteneció a nuestra institución, vino un niño, se formó aquí y posteriormente estaba ya ofreciendo su servicio en una empresa privada en uno de los puertos que tenemos. Cuando salió de su trabajo, venía hacia su hogar y tuvo un lamentable accidente de tránsito donde perdió la vida. Así que para ti Pimpy, donde quiera que te encuentre, queremos decirte que estamos contigo y que te agradecemos el haber participado con nosotros y haber sido parte de esta etapa. Así que en honor a ti, a partir de este momento, vamos a dar inicio después de una oración. Venga un voluntario con voluntad cristiana, que no sea cristiano de la secreta. Te damos gracias Señor, porque tú nos has permitido crear esta estructura de servicio para servirle a nuestro prójimo, así como tú nos lo has indicado en las sagradas escrituras. Ponemos en tu mano, Señor, este gran operativo de Semana Santa y que sea tú, Señor, el guía de este operativo. Que sea tú, Señor, que pase siempre por cada uno de los módulos donde estarán nuestros voluntarios. Que sea tú, Señor, que ande al lado de cada uno de los conductores de nuestras ambulancias, de nuestro vehículo de apoyo. Que queremos aprovechar, Señor, para decirte y pedirte que proteja también a toda nuestra familia que han quedado en sus hogares, que proteja a cada uno de nuestros voluntarios. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Bueno, ya se le da inicio al operativo Semana Santa 2024. ¿Cuál sería su exhortación para aquella persona que nos visita, sobre todo aquellos conductores que se desplazan a muy alta velocidad y sobre todo también para evitar accidentes lamentables en esta Semana Santa, Semana Mayor? Sí, gracias. Muchas gracias por la participación que nos dan. Este es un momento de reflexión. Estamos en una semana que debería ser 100% cristiana de recogimiento, pero como en la Villa del Señor hay de todo, pues queremos pedirle a los ciudadanos que actúen con moderación, pero sobre todo con mucha responsabilidad. No llevemos luto a nuestra familia, mucho menos a otras familias. Así que, por favor, vamos a tomar esta Semana Santa con mucha responsabilidad. Respetemos las disposiciones de nuestras autoridades, respetemos las leyes de tránsito, no violemos los semáforos cuando estén en rojo, no transiten por las avenidas en vía contraria. Si usted está ingiriendo algún tipo de bebida alcohólica, por favor, no conduzca, tome un taxi, tome un servicio de mototaxi, pídale a un amigo que lo lleve. Incluso, si usted anda en un vehículo y ha llegado a algún centro de diversión y ha ingerido en exceso bebidas alcohólicas, llámenlo a nosotros, que nosotros podemos ir, buscarlo y llevarlo a su casa de forma segura. Para cualquier emergencia y cualquier necesidad, 809-261-4361 es el teléfono de rescate. Hernando, con relación al desplazamiento, hemos visto que las ambulancias han tenido desplazamientos debido a la gran cantidad del flujo de personas. Ha aumentado este año la gran cantidad de visitantes a esta provincia de Puerto Plata. La expectativa que tenemos es de que pudieran venir más personas a Puerto Plata. ¿Por qué? Porque Puerto Plata está de moda. Ya lo dice nuestra senadora Ginés Búrnigal. Tenemos dos puertos turísticos. Tenemos, dicen que aquí vienen cinco cruceros a traer turistas. Entonces, hay dominicanos, ciudadanos de otras ciudades que quieren venir a vivir esa experiencia de ver tanto crucero al mismo tiempo en una misma ciudad. Tenemos las infraestructuras viales que gracias al Estado Dominicano están en óptimas condiciones. Entonces, eso va a permitir un desplazamiento hacia nuestra provincia de Puerto Plata, por lo que nosotros esperamos que se incremente la cantidad de turistas para este año aquí en Puerto Plata. ¿Ha aumentado el número de voluntarios aquí en esta institución? Sí, con relación al año pasado ha aumentado ligeramente la cantidad de voluntarios. Además, quiero decirte también que el personal que trabaja en esta Semana Santa no es solamente el que vive aquí, sino que hay otro grupo que está trabajando en otra parte de la institución, por ejemplo, el soporte técnico, que son los que tienen que, la responsabilidad de mantener esas unidades en óptimas condiciones. Comero, mecánico, electricista y una serie de colaboradores. Por ejemplo, nosotros tenemos un staff de chef y de cocinero que tienen que preparar los alimentos en caso de que las raciones alimenticias que nos donan los restaurantes y los hoteles de Puerto Plata no sean suficientes. Entonces, tenemos aquí en nuestra sede principal un staff de chef y de cocinero que tiene la responsabilidad de preparar los alimentos que hagan falta para todo nuestro personal. ¡No!